¡No relajes! ¡No relajes! ¡Ahí, qué lindo! ¡Oh, oh! ¡Ahí, qué lindo! ¡Lo toquen ahí, ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Bésalo en la boca! ¡Venga el mariachi! ¡Bésalo! ¡Bésalo en la boca! Y amarillo, 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 saludo a la luna, ya se pido, y hasta la mañana, que vengo a saludarte, venimos todos juntitos, y placer a felicitar. Hoy todos tomamos, el día en que tu naciste, nacieron todas las flores, que tu quieres que te diga, en la cena del bautismo, cantaron los ruiseñores, que la vida de Dios amaneciendo, y a la luz 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 de Dios amaneciendo, y a la ¡Andando allá por el campón! ¡No, no, no! 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 ¡Zapatero! 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 ¡Qué hay que comer! ¡Acostadita en tu cama! ¡Tu cama! ¡No quisiera ser un San Juan! ¡Eso! ¡Quisiera ser un San Pedro! ¡Una vieja se subió en la voz dominicana! ¡A ver un día a saltar! ¡Con la música del cielo! ¡Soy un par de los padres matrieles! ¡Toda esa mujer idiota! ¡Este día voy a adornar! ¡Hoy por ser un San Pedro! ¡Le venimos a cantar! ¡Muy bien! ¡Venimos a cantar! ¡El rey! ¡El rey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se volvió en la animada! ¡Ay, sí! ¡Está regado! Parece una boda, mire. ¡Está tarde! ¡Ay! ¡Vayan a su Instagram! ¡Ah, pero! ¡Ellos no vieron! ¡Ellos no vieron! ¡Vayan a su Instagram! ¡Eso! ¡Fuego! 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 َ con el oro y las velas de la barra hay un detector de humo hay un detector de humo es rey, es rey yo sé bien que estoy afuera algo hemos aprendido hasta mañana gracias señores después de esto gracias abre la puerta dígalo aquí mariachi rd internacional están en integran los mariachi ya, seguir después de esto sería una necedad no, 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 no hasta mañana algo hemos aprendido exacto bueno, gracias mariachi rd internacional 829 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 gracias 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 isaura por esta hermosa cachi torre esta ahí acostumbrada como esto fue el mismo boli que se lo hizo mi amor muchas gracias y porque el bicocho dice el animal animal yo le dije porque nos da cumpleaños ahhh tú no supiste tú supiste al instagram exacto ya está ahí ojitos ya estaba hecho en las páginas ya primera vez primera vez primera vez entrate es que esto no es como el show del mediodía grimer pero espérate es que estamos en una sesión ahora felicidades venga lari naguero préstamela grimer ven grimer ven grimer pero ven siéntate ya ven grimer como esta usted grimer todo bien bien como se siente no te la lleve ejecuta ahí mismo pero nagua para donde va ejecuta ahí mismo grimer agarra ahí gracias